El escrito de Dios de Estado con desalizador, coordinador de la Comisión de Comunidades del Partido de Trabajo, con la participación del artículo 533, la segunda y la segunda y la segunda y la segunda, en la Constitución Política del Estado de Trabajo, los artículos 72, la segunda y la segunda y la segunda, en la Constitución Política del Partido de Trabajo, primero, de la ley urbana del Poder de Trabajo y 74, del Reglamento Interior de la Comisión de Comunidades del Estado de Trabajo, y el servicio presentar a la Constitución de la Comisión de Comunidades del Partido de Trabajo, la presente iniciativa de crecer como proyecto de ley de convento de cultura cívica para el Estado de Trabajo, bajo la siguiente resolución de los vivos. El objeto de la presencia iniciativa de crecer, que consta de 28 artículos situados en sanitario, es establecer la fuerza mínima de la presencia de comportamiento cívico para garantizar el respeto a las personas que los tienen públicos, privados, y regular el tratamiento de la Comisión de Comunidades del Partido de Trabajo, en su presentación, así como de terminar la sesión de transformación y cumplimiento. Esta ley, compañeros y compañeras de la Comunidad, reconoce a la toda la actividad, la prudencia, el respeto, la justicia, la equidad, la objetividad, la responsabilidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad y el diálogo, la corresponsabilidad, la colaboración, la colaboración, la diversidad y el sentido de presencia como valores compatriotas inherentes a la dignidad de todas las personas, en consecuencia, quedan protegidos y prohibidos como forma de suicidio cívico, ético y moral en el Estado de Trabajo. La iniciativa de la Comunidad de la Cultura Cívica, que hoy presentamos, persistirá a crear ambientes de bienestar y de seguridad, y sobre todo, de relaciones humanas más complejas, optimizando los derechos de todos, para que se lleguen a cabo, dado que hemos agradecido por nuestras costumbres cotidianas y por nuestra formación, ha ido cambiando progresivamente. Antes, se podía salir a la calle a cualquier hora y no se confía a ver eso. Repito, al contrario, todo era muy agarrado, pero cuando empezó a funcionar a ser humano y como se fue creciendo, todo cabe incluir a la cultura cívica, que nos deja mucho alegrado. Cabe mencionar, compañeros y compañeros diputados, que nuestra respuesta apunta a una formación educativa en hacer conciencia de las actitudes organizadas o las actividades dentro de la sociedad, para que, por ambos aspectos, debida vivir y de poder salir a los presentamientos médicos y los que repara la vida. Por dos, después, y con el debido respeto, me permito ver que estaba preparado a la presentación popular la iniciativa de decreto con proyectos de ley de convento de cultura cívica para el Estado de Tabaco. Transitorio, artículo primero, la presente iniciativa de decreto con proyectos de ley de convento de cultura cívica para el Estado de Tabaco, que el terreno y mora en la siguiente comunicación en el Congreso de Justicia de la Estado de Tabaco. Artículo segundo, se derogan todas aquellas disposiciones e igual a la mejor energía que se ocorran a los que registran la presente ley. Artículo tercero, quedará caso de Estado o promovor de Estado dictada disposición de regionales a la existencia de objetos en las luces necesarias. Artículo cuarto, se instruye con los tres años organizados hábitos de respectivos a los prohibidos cumplimientos. Aceptamente, subrayo efectivo de obra de lección, diputado José Cabrón, coordinador de la educación parlamentaria del partido de trabajo. Es cuanto, diputado primero.